Hola amigos del mundo, bueno pues hoy estamos ni más ni menos que donde vida? Estamos en Cervera, Cervera, si señor y este es el pueblo del Mar Marquez, lo sabéis? Exactamente, el campeón del mundo de MotoGP, así que amigos vamos a ver este precioso pueblo, yo diría preciosa ciudad, porque no es un pueblo, es una ciudad y muy histórica, verdad cariño? Sí señor, aquí se celebraron las primeras cortes de Cataluña, me parece que fue en 1359, por ahí andaría la cosa me parece, así que vamos a buscar el edificio donde se celebraron las primeras cortes, también tenemos que visitar la Universidad de Cervera, exactamente, se cerraron las 6 universidades que había en Cataluña y se abrió esta, después de la guerra de sucesión se cerraron muchas universidades por el decreto de planta de Felipe V, y en un momento muy puntual pues fue la única universidad que había en toda Cataluña, se creó esta, sí, sí, exactamente, bueno pues nada amigos, nos vemos durante el vídeo, así que amigos, hasta ahora, chao! ¡Gracias! 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 Durante el reinado del Pérez Ceremonioso, aquí se celebraron las Cortes Catalanas en 1359. Estamos en el Carreró de las Brujas, así que del siglo XIII, nada más y nada menos, así que vamos a investigar. Vamos a cruzar un montón de casas por la parte de abajo, en estas calles que tienen mucha, mucha historia. ¡Gracias! 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 ¿Por qué? Porque si lo toco a dos manos me cae natural una y una, ¿vale? Fíjate. Es un cortesón. Por eso es intuitivo, ¿no? Empiezo con la derecha, izquierda, derecha, para hacer las palas. A partir de ahí, pues tú tocas lo que vamos. Suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado mucho la ciudad de Cervera, histórica y con una cultura milenaria. Sí, os dejamos aquí con la música de Alexis. Exactamente, que toca el... Steel Tongue Drum. Steel Tongue Drum, tela. Los fabrican ellos, ¿eh? Así que dejaré... Es una música muy, muy dulce. Exactamente. Dejaré aquí abajo el enlace por si alguno está interesado y quiere comprarse un instrumento de estos que son la mar de chulos. Así que, amigos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo tenéis que hacer. Dar like. No olvidéis suscribiros al canal, ¿eh? Y visitar la web de este señor, ¿eh? Y, bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Y, sobre todo... ¡Ser buenos! ¡Chao! ¡Chao! Muchas gracias, ¿eh? ¡Hala, qué chulo! ¡Hala, qué chulo!